Estamos en comunicación telefónica con Paula Compañón y ella es integrante de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa. ¿Cómo te va, Paula? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Aquí vamos, resistiendo. Sí, imaginamos la situación complicada que están transitando. ¿Vos estás en Bogotá en estos momentos? Sí, yo estoy en Bogotá en estos momentos. Bien, bueno, contanos cómo está la ciudad por estas horas. Bueno, la ciudad y en general todo el país de día es muy tranquilo porque las diferentes movilizaciones, las diferentes protestas que organiza la ciudadanía de manera autónoma casi siempre son convocadas desde una visión artística, cultural y pacífica. Solo en horas de la noche, cuando empieza a caer el sol, es que empieza a llegar la policía y ahí empieza la violencia. No porque las personas la busquen, sino porque la policía incita a la violencia. Entonces, por las mañanas es un despertar con mucho asombro y con mucho dolor de saber todas las cifras de la noche anterior y cómo fue el ataque y la represión policial a las diferentes zonas en donde se está resistiendo en estos momentos. ¿Hay operativos que se organizan a la noche? Pues sí, básicamente en casi todos los sitios está la policía más de a pie durante todas las horas, pero hacia la hora de la tarde llega algo que acá se conoce como el Escuadrón Móvil Antidisturbios o el Escuadrón de la Muerte, que es un escuadrón de policía específicamente diseñado para frenar la protesta, para frenar el derecho a la movilización social. Y este escuadrón, en teoría, debe tener armas de baja letalidad o de no letalidad, pero ha matado a muchas personas. No solamente ahorita, que el número de cifras sobrepasa las 30 personas asesinadas en estos días, sino durante todas las protestas desde que surgió en la década de los 90. ¿Por qué siguen las protestas si el presidente ya anunció que va a retirar la reforma tributaria? Pues ese anuncio presidencial es una mentira más del gobierno, es una intención de poner un pañito tibio sobre la calentura social y sobre la indignación social. El presidente el domingo anunció que ordenaba retirar el proyecto de reforma del Congreso. Ese proyecto aún no se ha terminado, pero para redactar uno nuevo. Y ese nuevo que va a redactar, lo que explicó es que de los 173 puntos que contenía la reforma presentada, frente a la que hay tanta indignación, solamente se iban a quitar dos puntos, que realmente no significa que no va a haber reforma, sino que él está intentando hacer una maniobra política para que las personas paren la protesta y el derecho a estar inconforme con esa política. Y además anunció que el nuevo documento se iba a redactar en concubenio, en alianza, con partidos políticos del Congreso, partidos políticos tradicionales que no son quienes están en las calles ahorita mismo arriesgando sus vidas y diciendo que frene la protesta, porque realmente estas movilizaciones no puede decirse que tengan ni un líder, ni un partido, ni un ala política específica, sino que es la pura indignación frente a tanta rabia acumulada y frente a tanta injusticia que se está viviendo en el país. Entonces, la gente sabe que no, que la reforma no se va, pero en el caso de todas maneras de que se fuera esta reforma, hay otras reformas en agenda. Por ejemplo, hay una reforma al sistema de salud, que ya es completamente privado, que uniría el sistema de salud colombiano al sistema de salud de los Estados Unidos, que ya se ha probado que es ineficaz, ineficiente, y con el cual las personas... Hay un punto que me parece trascendental, que las empresas prestadoras de servicios de salud, que son las empresas privadas a donde uno puede ir ahorita mismo con cualquier cosa, tendrían la posibilidad de definir si la persona se cuidó o no se cuidó. Y si no se cuidó, a pesar de que uno haya pagado mensualmente su seguro social de salud, debe pagar un extra por la atención frente a cualquier enfermedad que esté presentando. Además de que privatizaría todo el programa de vacunación, con lo cual no solamente la vacuna del COVID, que ya la estamos pagando con nuestros impuestos, habría que pagarla, sino todas las vacunas que tienen las personas desde que nacen, que hasta ahora en determinadas regiones y departamentos son gratis, también entrarían en ese pago. Y por supuesto sabemos que no todas las personas pueden tener el dinero para pagar esa atención. Y la reforma tributaria, con o sin modificaciones, como se planteó o como se plantearía dentro de algunas semanas, si es que se avanza nuevamente, ¿cómo afecta a la población? ¿Por qué tanta resistencia? Bueno, hay varios puntos que afectan a la población. Lo primero es que subiría en un 19% el IVA de toda la canasta básica. Además de que subiría en ese mismo porcentaje los servicios públicos, el combustible, una serie, una cierta cantidad de temas que al final harían que la vida fuera mucho más cara de lo que ya es y mucho más imposible de lo que ya es. Sumado a esto, estaría agravando con un impuesto anual a los salarios medios de la clase trabajadora. O sea, sobre todo la clase trabajadora se vería afectada con esta reforma. Y otro punto, pues, los salarios medios y las pensiones de retiro de jubilados. También se estaría agravando con este impuesto. Aparte, hay un punto muy fundamental que plantea unas zonas de desarrollo industrial enfocadas principalmente al desarrollo, pues, de la minería extractiva, de todo lo que tiene que ver con la mega industria y que realmente estaría dañando. Además de ya el IVA que se le está poniendo a la comida, además del IVA que se le está poniendo o del impuesto que se le está poniendo al salario, también haría que las productoras, los productores no solamente de la ciudad, sino de todo el territorio se vieran afectados porque estaría enfocada toda la economía en importar el alimento o los productos de la canasta básica que acá ya se pueden desarrollar. Entonces, hay como un dicho por ahí que la reforma tributaria nos arruinaría a todas las personas y la reforma de salud nos condenaría a la muerte a todas las personas. Básicamente, eso es lo que la gente está pensando y frente a eso es lo que está diciendo que pare. Es la tercera, el tercer recorte económico del gobierno de Iván Duque. Entonces, sumado a la crisis social de la pandemia, sumado a todo el tiempo que se ha estado en cuarentena, pues, eso realmente pone a la gente entre la espada y la pared. Y por eso se dice que prefieren salir a la calle y enfermarse de coronavirus a morirse de hambre quedándose en la casa. Y este incremento en el IVA, ¿de cuánto sería? 19%. Claro. Bueno, incluso más bajo que en Argentina, acá tenemos 21, ¿no? Pero, claro, ¿de qué porcentaje están hablando ahora? Y pasaría al 19, pero ¿cuánto es ahora? Ahora está como en un 14%, pero realmente es que frente al, pues, el salario promedio en Colombia, el salario mínimo está sobre los 200 dólares. Casi no llega a los 200 dólares. Y no solamente se miraría en esa cifra, sino que con esos 200 dólares, que son alrededor 900 mil pesos colombianos, no alcanza para una familia promedio llegar a fin de mes. La semana pasada, el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, actualizó el porcentaje o la condición de pobreza en el país. Lo que actualiza el DANE con una condición, o sea, con una encuesta que no da realmente toda la realidad, sino una percepción individual de cuándo se está en un nivel de pobreza, da que en este momento el 45% de la población colombiana está bajo el límite de la pobreza. Eso quiere decir que una familia de cuatro personas, que es el promedio con el que este departamento hace esas estadísticas, si tiene un ingreso mensual de un millón 200, que es aproximadamente 300 dólares, casi 400 dólares, está ya en un índice de pobreza en el resto del país. En Bogotá, específicamente, si tiene un ingreso mensual de un millón 400 pesos, que son aproximadamente 400 dólares, también está por debajo del índice de pobreza. Esto, por supuesto, impacta la vida, no solamente en el acceso a los alimentos, en el derecho a la alimentación que tenemos todas las personas, sino en el acceso incluso a tener una vivienda digna, porque la mayoría de las casas de las personas que tienen vivienda en este país, pues son arrendadas. Y las personas se han visto, además de que ha crecido muchísimo, el índice de habitantes de calle, con el tema de la pandemia, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que viven del salario del día a día, del rebusque del día a día, como se le conoce acá, pues no han podido pagar más. Y frente a ese incremento, la mayoría de personas estaría justamente en esa situación de quedarse en la calle, literalmente, con un virus como el coronavirus todavía presente. Además, las personas protestan porque el proceso de vacunación acá está lleno de huecos. Hay vacunas que han sido declaradas que perdieron su cadena de frío y, sin embargo, el gobierno dice que se pueden usar. Hay personas que, de la tercera edad, todavía acá está en un rango de vacunación de la tercera edad, hacen su fila de ocho horas al día y cuando llega su turno les dicen que no hay vacunas. Y, pues, la gente no sabe ya qué hacer. Estamos conversando con Paula Compañoni. Ella es integrante de la Agencia de Comunicación de los Pueblos de Colombia Informa. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Alguno está tomando intervención o serviría que actúen en este contexto? Pues, realmente, y sobre todo anoche, fue una noche de llamar a los organismos internacionales a que paren bolas, como se le dice acá, a la situación en Colombia. Se está llamando a una alerta roja por la crisis humanitaria que hay. Los organismos internacionales están intentando, en Colombia hay una misión de verificación, específicamente por la situación de contexto de guerra que vive el país. Y, sin embargo, la misión de verificación la noche de la ONU, la noche del 3 de mayo, fue sacada a balas de una comisaría de policía en Siloé, Cali, que es el departamento del Valle del Cauca, cuando intentaba verificar qué es lo que estaba sucediendo. Realmente, yo quisiera hacer un reconocimiento a las organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia, que desde sus pequeños lugares, desde sus regiones, están todos los días y todas las noches saliendo a enfrentarse a toda esta violencia. Bien, y son tantas las cifras que, por ejemplo, el último reporte que tengo aquí enfrente para compartir con ustedes, va de las 6 de la mañana del 28 de abril a las 8 de la mañana del 4 de mayo, por la ONG Temblores, que es una organización no gubernamental que se encarga de velar sobre el tema de la violencia policial en toda la nación. Y esa ONG decía que en ese periodo de tiempo, que no cuenta la noche de anoche, que fue bastante compleja y bastante violenta, había, como les decía ahorita, 31 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 1.443 casos de violencia policial, 216 víctimas de violencia física por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias en contra de las y los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública a la protesta social, 21 víctimas de agresión en los ojos, 77 casos de disparo con arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública o violencia basada en género. Esta violencia sexual cuenta casos de violaciones de mujeres que han sido capturadas en medio de la protesta, las llevan a una estación de policía y frente a todas las otras personas que están ahí capturadas con ellas, son violadas por la policía. Y todo eso está sucediendo ahora sin que el gobierno lo reconozca porque uno va a comprobar las cifras que tiene la Defensoría del Pueblo y son muy diferentes a estas cifras. E incluso los medios corporativos que están en manos de privados y que son los medios más grandes del país, tienen la misma matriz del gobierno. Y hasta ayer solamente reconocían 17 víctimas de homicidio en medio de la protesta y le echan la culpa a la protesta, que es un giro lingüístico muy interesante. No le echan la culpa a la policía ni a la orden que ha dado el gobierno de que en las noches la policía y las fuerzas militares se tomen las grandes ciudades donde están protestando las personas. Estas grandes ciudades no solamente es Bogotá, está Bucaramanga, está Cali, está Barranquilla, está Manizales, está Medellín, están siendo realmente muchos lugares a lo largo y ancho del país los que salen con mucha valentía y con mucha fuerza cada noche a decir un pare a este asesinato colectivo, a este genocidio que se está viviendo. Paula, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Universidad Cal desde acá, desde Neuquén. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y seguiremos informando. Bueno, seguiremos en contacto. Gracias.